que huele que tal paisanos amigos hermanos amigos y enemigos como estamos todos por ahí saludos saludos para todos por ahí para toda la familia vendaño un saludo bien especial y mis paisanos hoy quiero compartir con ustedes este vídeo hace unos dos días estuvimos haciendo unos trabajos por ahí de una limpieza de jardinería por ahí para todos los que apenas están entrando a mi canal somos jardineros por aquí estamos en el estado de oregon gracias a todos por ahí a todos los que ya se metieron al canal y que ya se suscribieron están comentando por ahí están charlando por ahí muchas gracias a todos gracias por su tiempo paisanos gracias a todos ustedes bueno y quiero hablar específicamente de este de este de este trabajito de limpieza que hicimos hace unos dos días porque porque pues estamos 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 a pleno verano el el clima está bien fuertecito está calientito y y estamos agarrando mucho trabajito mucho trabajito estamos bien bien este mentecidos con los trabajos estamos agarrando mucho jalecito por ahí entonces quiero hablar de la limpieza porque fuimos a hacer una limpieza nos duramos un día cinco personas un día una sola persona entonces en total fueron que como se puede decir ocho horas por seis personas entonces fueron como 48 horas de trabajo un estimado de 48 horas o sea que si hubiera ido una sola persona lo hubiera hecho en 48 horas porque cinco personas en un día cinco por ocho cuarenta y otra persona de ocho de ocho horas otro día entonces si va haciendo más o menos 48 horas 48 horas de trabajo por ahí mis amigos en una limpieza se hizo una poda se limbió se limpiaron las camas se rastrearon las camas es una propiedad grande cita y la razón que les platico esto es porque la verdad le salió cariñoso el trabajito al cliente y y éste yo después después de la limpieza yo dije bueno el cliente a lo mejor nos puede contratar por para hacer mantenimiento verdad y efectivamente después de después de la limpieza cuando cuando yo y el cliente caminamos y recorrimos la propiedad me preguntó que si queríamos hacer el mantenimiento y le dije que sí si lo queremos hacer siempre en cuando este lleguemos a un acuerdo pues afortunadamente el cliente me dijo que que si le gustó el precio para para lo del mantenimiento y ya pues tenemos uno más ahí en las para la sunrise uno más y mis amigos pues por aquí les voy a compartir el vídeo más o menos no 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 pude grabar mucho porque el primer día que fui que fue el el javier saso por cierto un saludo bien especial por él por ahí para el javier saso ya tiene por hay muchos seguidores que andan preguntando por el quién es todos quieren saber quién es el javier saso dicen que que un día lo grave y que lo saque por ahí este porque quieren conocerlo bueno pues un día de estos lo voy a grabar y se los voy a poner por ahí para todos los fans de javier saso por ahí va a salir pendientes pendientes él fue el que se aventó el muro el muro pequeñito que hicimos hace dos semanas que por cierto ya se cayó ya colapsó no se crea no se crea bueno entonces por ahí vamos a vamos a vamos a pasar al javier saso un día de estos para que lo conozcan por ahí todos y amigos pues entonces disfruten el vídeo por aquí está a continuación esto fue lo que se hizo más o menos no sé cómo les dije no yo no pude grabar todo porque no fui el primer día fui hasta el segundo día entonces por aquí está disfrútenlo ok amigos por aquí estamos por aquí la podita ya se terminó esto estaba feo pero ya se mejoró miren nomás la belleza que hizo por aquí el javier saso se aventó haciendo podas por aquí el compa javier se aventó esta poda ahí nomás les encargo que le regalen un like por favor porque la verdad que si se aventó buen trabajo aquí miren nomás se dejó bonito todo esto por aquí anda el arturo con nosotros hoy arturo casi no lo vemos pero hoy se dejó ver se dejó caer por aquí con nosotros miren nomás como quedó esto quedó bonito y por aquí está el arturo todo esto se podó todo lo que ven aquí fue podado por el javier saso todo esto fue podado miren vamos a girar y todo lo que miren por aquí está podado bien podadito miren todo bien podadito todo lo que ven por allá está podado todo lo de allá ya está el dinosaurio y fue muchísima poda mis amigos muchísima poda la verdad quedó bonito el dueño está contento ya nos dijo que posiblemente vamos a mantener esta propiedad y bueno pues sería uno más para la sunrise un saludo bien especial por ahí para todos los compas jardineros que ya empezaron a entrar por aquí en mi canal para los que son nuevos por ahí les encargo suscríbanse comenten regalen un like si se puede si les gustó el trabajo y ahí estamos ahí estamos por ahí tengo mucha información para los compas jardineros cómo hacer un invoice qué programas usar cuándo cobrar por los trabajos cuándo cobrar por mantenimiento cuándo cobrar por las podas cuándo se debe de ganar al día más o menos un cálculo por ahí tengo mucha información buena que les puede interesar bueno mis amigos saludos cuídense es todo por el día de hoy y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya llegaron los refrescos, ya llegaron las aguas, el comité organizador y también nuestro amigo Raúl Vega ya trajo por aquí lo suyo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!